Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Bienvenidos a una nueva edición y a una nueva semana de Unirrio TV Noticias, donde intentaremos contarles, como siempre, toda la información acontecida en nuestro campus universitario. Vamos a comenzar con la primera información del día. Proviene de la Secretaría de Trabajo de nuestra Casa de Altos Estudios y es un taller acerca del cuidado de la voz destinado para todo lo que es el cuerpo docente. Se va a desarrollar en modalidad virtual. Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de septiembre próximo y el curso mismo que vamos a hacer mención va a comenzar el día 27. Charlamos acerca de los propósitos y acerca de los pormenores con Delia Ayaza, quien es la Secretaria de Trabajo de nuestra institución. Estamos con un curso de cuidado de la voz para docentes en este momento que su inscripción cierra ahora pronto el 27. A partir de ese momento se empieza a dictar, es un curso virtual, tiene esa característica, por lo tanto cada uno de los participantes va a poder acomodar a sus tiempos el cursado del mismo. ¿Cómo surge la posibilidad o el interés de abordar esta temática del cuidado y uso de la voz? Sí, consideramos que es fundamental abordarlo porque la voz es una de las herramientas que tenemos como docentes y creo que es importante la prevención de todo lo que es las enfermedades o las patologías que pueden desarrollarse a partir del mal uso de la voz. ¿Qué otras temáticas se van a abordar hacia el futuro? ¿Ya tienen una agenda de capacitaciones? Sí, en realidad se están desarrollando ya capacitaciones que tienen que ver con todas las cuestiones de higiene y seguridad, de primeros auxilios, que están siendo desarrolladas de manera presencial. La oferta, bueno, tratamos de que sea uno o dos cursos por mes durante este segundo periodo del año y bueno, desarrollado también todo lo que tiene que ver con el centro de capacitación para no docentes, la licenciatura que está llevándose a cabo y también cuestiones de higiene y seguridad también están abordadas en el mismo. Hablamos ahora de la Facultad de Ciencias Humanas y más precisamente de lo que es el Departamento de Escuela de Enfermería. Todos sabemos la importancia, la relevancia que adquiere en estos últimos tiempos el laboratorio de biosimulación que año a año viene incorporando nuevas infraestructuras. Pues bueno, han llegado nuevos equipamientos. Vamos a hablar con Fernando Guerra, quien es encargado del soporte técnico Simulat. Esto nos decía al respecto. Vinimos a capacitar a los docentes e instructores sobre los simuladores que adquirieron por el programa SPU. Tienen dos simuladores pediátricos y un bebé, así que hoy asistimos a eso aquí a la universidad. ¿Qué conceptos refuerzan en estas capacitaciones? Que aprendan a utilizar los equipos, qué es lo que brindan los equipos, qué es lo que pueden hacer con ellos y tratar de que empiecen a utilizarlos para que les saquen mucho provecho. Justamente, ¿qué características tienen los equipos? Estos equipos tienen la propiedad de que puedes ver y tener sonidos cardíacos en una biblioteca grande, sonidos pulmonares, frecuencias cardíacas también con varias patologías. Se puede hacer habilidades intravenosas, intraóceas, ingresar sondas nasogástricas, orogástricas. Se puede ver la parte de las vías aéreas también. Y, bueno, habilidades básicas como bañarlos, limpiarlos, sentarlos, ese tipo de cosas con nuestros simuladores. ¿Se hace entonces toda una jornada de capacitación sobre esto? Sí, hoy vinimos para hacer la capacitación en particular aquí en el centro de enfermería. Y, bueno, mostrarles un poquito cómo funcionan con una tablet que es el SimPad y a través de eso cambiarle los signos vitales a los simuladores. La biosimulación para prácticas específicas de pacientes de alto riesgo y de alto realismo para lo que es la simulación es una de las principales disciplinas que se están desarrollando en lo que es el Departamento Escuela de Enfermería. Amplía al respecto a los detalles Nancy Irusta, quien es su directora. Hoy estamos en una actividad de capacitación docente. Estamos todos los docentes enfermeros en lo que es una capacitación en simulación. Específicamente han venido el técnico de la empresa donde nosotros hemos adquirido los simuladores de alta fidelidad para justamente capacitarnos en todo lo que es lo tecnológico en cuanto a lo que es todo lo que va conectado, digamos, desde las computadoras hacia los simuladores, la instalación de los programas para que estos simuladores funcionen y enseñarnos a manejar y trabajar con lo que son los simuladores. Básicamente tenemos dos simuladores pediátricos y un neonatal y son los que vamos a trabajar hoy todos los docentes enfermeros de la escuela. ¿Qué importancia tiene contar con estos equipamientos, con estos simuladores para la formación de los futuros profesionales? Bueno, estos simuladores son muy importantes. Se adquirieron bajo un plan de mejora que tuvimos con la SPU. Y básicamente es disminuir los riesgos cuando el estudiante vaya a la presencialidad con el paciente real. Es decir, son para que los docentes y después los estudiantes aprendan todas las técnicas, las habilidades y las destrezas en los simuladores. Y después cuando nos enfrentamos a un paciente real, el estudiante ya va con todas las técnicas aprendidas. Entonces la carga emocional del estudiante ante el paciente disminuye. Y cuando eso disminuye, también disminuyen los riesgos de cometer errores. Es decir, básicamente para disminuir los riesgos en el paciente. Son equipos muy completos que permiten realizar muchas actividades. Son equipos complejos. Estamos poniéndonos en esto que es la simulación que cada día avanza a grandes pasos. La idea es que tengamos instalados, aparte del laboratorio común, básicamente estos van a ir, estos simuladores, a lo que son la alta fidelidad, y la alta complejidad para las materias de alto riesgo. Es decir, que estamos armando todo lo que es la simulación para una unidad de cuidados críticos pediátrica y una unidad de cuidados críticos adultos. Llegamos al final entonces del primer segmento informativo de Unirío TV Noticias. Les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya volvemos con más información. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esto se va a realizar por única vez hoy lunes y el lunes próximo? Se va a realizar este lunes la primera dosis, el lunes que viene la segunda dosis y según los que lleguen hoy a vacunarse de los pre-inscriptos, si no llega la totalidad, vuelve la municipalidad a vacunar el próximo miércoles 20 y el miércoles 27. ¿Aproximadamente cuántas personas se han pre-inscripto para vacunarse? Ahora hay 250 más o menos pre-inscriptas para lo que sería la vacunación de septiembre. A nivel nacional la campaña comenzó desde agosto a octubre. Esta es la primera vacunación que se realiza y en el mes de octubre va a ser la segunda, también con dos dosis para estudiantes, docentes y no docentes. Entonces viene gente de la municipalidad a colocar la vacuna. Sí, sí, lo que están vacunando es la gente de inmunización de la municipalidad, son ellos los que están a cargo, el área de salud de la municipalidad en un eje, digamos, con nación, provincia y municipalidad. Aula verde es el título que encierra lo que es un proyecto educativo y recreativo que se está desarrollando en adyacencias del playón, del gimnasio mayor y lo que es el nuevo edificio del departamento de geología. Como bien dijimos va a tener una doble finalidad, se van a plantar plantas nativas, algunas de ellas del vivero de nuestra universidad y otras de justamente una de las docentes responsables, quien es Virginia Rovere, docente del departamento de educación física. Recordamos, esto del aula verde es una tarea conjunta entre la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios y el departamento de educación física de la Facultad de Ciencias Humanas. Escuchamos a Virginia Rovere para ver el siguiente informe que nos retrata acerca de lo que son las primeras plantaciones que se realizaron en horas de esta mañana. Surge a partir de recuperar un espacio verde muy necesario para los profes en el desarrollo de la clase y también, bueno, de descanso y de ocio, un espacio verde donde estar. Así que con la donación de la mesa de la familia de Ivano Rivero, la familia Lecumberri, es que se recomenzó con este proyecto. Y veíamos necesario también un espacio donde albergar los autos que tanto el área de geología como educación física necesitaban reparo porque se metían dentro de lo que era el aula verde. Es por eso que, bueno, que se buscó por distintos espacios de la UNI para lograr conseguir árboles que sean autóctonos y que, bueno, que pudieran huerecerse los vehículos debajo. Así que, bueno, así es que estamos ahora en el plantado. Las plantas que estamos poniendo son pezuñas de vaca y agoriguay. Y, bueno, teníamos en la familia un ombú, que dentro de la universidad no hay ningún ombú. Así que, bueno, esperemos que prospere y va a quedar fuera del aula y fuera del estacionamiento, pero va a ser un espacio óptimo para que se desarrolle. Y dentro del aula verde también agregamos otro agoriguay y un jacaranda que también estaba en una de las familias. Así que, bueno, a los agoriguay tampoco los contaba el vivero, solamente una planta, que es la que está dentro del aula verde. Y, bueno, entre todas esas plantitas y la gente que vino hoy a participar, vamos a hacer la plantación. Cumplirá, como vos bien dijiste, doble finalidad, un espacio educativo y también recreativo. Sí, totalmente. Cuando leíamos todo esto para armarlo del proyecto, leímos que eran guardianes del aire y de la tierra. Y, bueno, y eso lo creemos. Creemos que son muy necesarios para la naturaleza, que cumplen un rol esencial. Así que, bueno, estaremos a la sombra y al cuidado de ellos cuando sean más grandes. En horas de la mañana se inauguró la primera exposición del arte entre libros, del ciclo arte entre libros, en la Biblioteca Juan Filloy de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Es una iniciativa dependiente del Departamento de Arte y Cultura y se da en el marco también de la Noche de la Fotografía, que va a tener a cargo toda la semana. Se presenta una muestra del taller de fotografía del Espacio Ilia. Charlamos en la oportunidad entonces con Daniela Fuentes, quien es la responsable del Departamento de Arte y Cultura de nuestra institución. Y en principio decir que estamos retomando este programa de arte entre libros con la Biblioteca de la Universidad. Este espacio tan hermoso, nos parece muy interesante para trabajar en él, para poder también prestarlo y trabajar con la ciudad, con otras organizaciones. En este caso estamos siendo parte de la Noche de la Fotografía, este evento que tiene ya muchos años en la ciudad, de fotógrafos independientes de la ciudad que han decidido tomar esta semana de septiembre todos los años para hacer unas muestras enormes, porque en todas partes está la Noche de la Fotografía. Y bueno, en este caso la Universidad también recibe la muestra de dos talleres del Espacio Ilia, cuyas docentes son Belén Juárez y Eriana Pontoriero. Ellas ahora no pudieron estar por el horario que tuvimos que poner en la inauguración, pero la idea es que sí puedan estar seguramente varios de los que han sacado las fotos y bueno, compartir desde este lugar y que quede por un tiempo para placer de todos los que pasamos por la biblioteca. Una muestra muy linda en donde hay uno de los talleres es de fotografía creativa, verdaderamente muy lindo. Y el otro es más de fotografía inicial, también muy interesante. Bueno, tenemos por acá, por allá, y va a ir quedando acá en este pasillo hermoso de la biblioteca. También nos sirve para reinaugurar, decía el ciclo, que después de esta muestra vamos a abocarnos al Salón de Artes Visuales, cuya inauguración va a ser el 23 de octubre. Así que bueno, vamos paso a paso, pero ya les queremos contar que empezamos con la noche de la fotografía y vamos a continuar con el Salón. La invitación está hecha entonces, quienes quieran llegarse a la biblioteca Juan Filloy de nuestra Universidad Nacional de Recuarto para presenciar la muestra fotográfica del taller Espacio Ilia. Nosotros nos reencontramos el día de mañana, esto es todo por hoy, tengan todos y todas una excelente jornada.